Son seis los tragalodos o sumideros ubicados en diferentes intersecciones de calles de Jipijapa que están recibiendo arreglo y mantenimiento. En la avenida de los choferes o acceso norte está ubicado uno de ellos, el que está receptando los trabajos por parte de un grupo de trabajadores. La calle se ha cerrado causando inconvenientes a quienes transitan hacia el centro de la ciudad, los que han ubicado vías alternas ingresando a la ciudadela San Vicente, para luego llegar a su destino. Los conductores de varios vehículos se quejaron de que no haya la señalética correspondiente, unos 200 metros antes del sitio donde se acometen tales trabajos. Amigo, ¿hay alguna señalética en la parte superior? No. Había una que dice peligro pero está caída. ¿Está caída? Sí, está caída. Pero por este trabajo no hay ninguna. No, no, no. Ninguna señalética que indique que se dirija hacia otro lado, ni que dé la vuelta, nada. Simplemente nomás está así nomás. Nada más. Entonces los carros tienen que irse a dar la vuelta, incluso hay unos que no saben y se vienen hasta para acá. Pero hay otra que aquí se van a dar la vuelta. Amigo, ¿no encontró ninguna señalética allá para pasar acá? No, no. ¿No hay ninguna? No. ¿Y eso la hizo ingresar hasta este lado? Así es. Ya. Ya, gracias. ¿Encontró señalética allá arriba? No. ¿No hay nada? No, no vi señalética. ¿Y en esta situación usted pasa acá a largo así? Claro. Tengo que pasar por aquí porque tengo que hacer mi trabajo. ¿Ya? Pero no. El problema es que no estoy viendo una señal de que hay un trabajo. Sí, exactamente. No hay nada. No hay una prevención, algo que indique que hay trabajo en la calle y tomar precaución. El taxista se ve por allá al otro lado. Hola, amiguito. También señalaron que los contratistas deben arreglar ciertas calles para poder transitar sin complicaciones. Mi jefe, ¿qué puedo decir? Pues si este hipijapa está destrozado, todo por donde quiera está destrozado y los carros se dañan, pues mi jefe, ya no se puede hacer nada. Aquí nomás es conciencia de los señores que están haciendo los trabajos, es que ellos deben de ver una alternativa o arreglar unas ciertas calles para uno poder andar. Gracias, mi señor. Son los inconvenientes por los que atraviesa la ciudad.